Vamos con más canciones, continuamos, continuamos con más alegrías, con más emociones en esta tarde, sí, me ven a tener los labios, compadre Continuamos, algo para bailar, sabrosón, sabrosón, arriba de ven aquí, te que para ir a todos ustedes, compadre, es el Aguatulco, me invito ¡Bailamos, bonito! Aguatulco 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 ¡Gracias!